La cumbia en vida y nuestro folclor unidos por siempre Mientras que muchos ya van pasando de moda Aquí está la creatividad del estilo original Del auténtico talla bambino Manuel Valverde agradece al compositor Agustín Gresfi Esos dos ojitos que me están mirando Han ilusionado a mi corazoncito Talla bambinita tú eres tan bonita Por eso yo te quiero solo a ti solita Tú eres solterita o comprometida Quiero que me digas toda la verdad Si eres solterita me quedo contigo Porque mi corazoncito sufre por tu hermosura Dime, 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 dime la verdad mujer Si eres solterita para poner mis ojos en ti Porque si eres casada Hasta ahí nomás, muchísimas gracias Me voy con el grupo Corazón Patacino Tú eres solterita o comprometida Quiero que me digas toda la verdad Si eres solterita, me quedo contigo Porque mi corazoncito sufre por tu hermosura Muy tarde te conocí Muy tarde me enamoré Que me habrás hecho plaquista para quererte así Muy tarde te conocí Muy tarde te conocí Muy tarde me enamoré Que me habrás hecho plaquista para quererte así Mira, 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 mira Manuelito Valverde Esa parejita Como baila, como goza Como el ritmo espectacular El auténtico talla bambino Guillermo Sánchez Pásame la cervecita Que no te gane, que no te gane Olvita Valverde Como zapatillas Como zapatea A la otra Baila conmigo Tu amigo el mortellito El popular gato andino Sigue zapateando Sigue bailando Seguimos trabajando Recorriendo la costa La sierra El centro y el oriente del Perú Si o no señora María Ábalos Y nos vamos a la provincia de Otusco Capital de la fe Así, así, así Así se usa Así se baila Dígame salud Dígame salud Sírvete lleno 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 Sírvete lleno